Hola, mi nombre es Dulce María Martínez Cervantes. Estoy muy emocionada por ir al vuelo de Rusia, aunque un poquito nerviosa. Es la primera vez que voy a subir a un avión y espero que nos vaya bien y echémosle ganas al equipo de futbol. Gracias por ver el video.